En el trabajo de hoy vamos a decorar un cuadro de tablas de madera Si no tienes este tipo de cuadro puedes hacerlo con tablas recicladas Hola, bienvenidos, yo soy Marilly González y esto es El Rincón de Ángela Empezaré quitando los colgadores porque así trabajo más cómodamente, no se llenan de pintura y al final los voy a cambiar de orientación Así que con un destornillador vamos a quitar los pequeños tornillos Hoy os voy a enseñar una técnica nueva que consiste en aplicar pintura en spray o tinta en spray sobre la madera para mancharla de diferentes colores He elegido el marrón y el turquesa He puesto sobre la mesa un plástico para no mancharla Vamos aplicando pequeños toques de tinta en spray y con un pincel húmedo la voy a ir extendiendo para que no quede muy manchado y haga pequeñas sombras Ahora el marrón, hago lo mismo Aplico pequeños toques y con el pincel húmedo lo voy a ir extendiendo Yo he elegido estos colores porque creo que combinan muy bien Tenéis una gama de colores diferentes en distinto de blue así que si te gusta otro color puedes utilizarlo también Estas tintas son solubles al agua con lo cual se difuminan con el pincel mojado y hacen un efecto sombra muy chulo Con estos dos colores voy a manchar toda la madera Como la madera es muy porosa la tinta se seca muy rápidamente Ahora vamos a utilizar pintura latiza de color blanco Ponemos un poquito de pintura porque es muy espesa y le echamos unas gotitas de agua y ahora con un pincel de estarfil de cerdas duras vamos a ir marcando la madera Ponemos muy poquita pintura en el pincel y la vamos extendiendo para que quede bien difuminada De esta forma vamos a hacer una zona blanca pero también vamos a dejar entrever las zonas que habíamos pintado con la pintura en spray para que nos quede una especie de degradado Ya se ha secado la pintura latiza fijaros que efecto más chulo y ahora vamos a hacer una transferencia de imagen con estas tres frases Voy a poner una frase en cada una de las tablas Os voy a dejar en mi página de Facebook esta frase por si queréis hacer el mismo cuadro Una vez recortado el papel voy a pasar por la parte de atrás un lápiz negro para marcar la imagen sobre la madera Vamos a pintar con el lápiz negro bastante fuerte para hacer digamos un calco Ya tengo todos los papeles con el lápiz negro por detrás para poder calcarlos sobre la madera y los voy a colocar y asegurarlos con cinta de carrocero o cinta de pintor Una vez asegurados todos los papeles voy a calcar la imagen sobre la madera Con un lápiz voy a ir apretando para que se pase el lápiz negro que habíamos puesto por detrás de la imagen Una vez hayamos calcado toda la imagen retiramos el papel y la cinta de carrocero Con el mismo lápiz negro voy a remarcar la imagen para que se vea mucho mejor Ya tengo toda la imagen marcada Ahora con un rotulador de pintura en color negro voy a marcar las imágenes Si no tenéis este tipo de rotuladores podéis hacerlo con un pincel muy finito y pintura acrílica de color negro Con el mismo rotulador voy a añadir algunos detalles que me parece que van a quedar muy bien Con pintura a la tiza de color turquesa claro voy a rellenar algunos de los detalles También con pintura a la tiza de color blanco voy a pintar las nubes Si quieres utilizar pintura acrílica también puedes hacerlo Ya tenemos el trabajo casi terminado y para finalizar aplicaremos una capa de barniz Una vez seco el barniz volveré a colocar los colgadores pero ahora en el lado contrario porque como dije al principio he cambiado la orientación de las tablas de madera Y aquí tenemos el trabajo terminado Es un cuadro en honor a todos aquellos que nos acompañan desde el cielo Espero que te haya gustado este vídeo como siempre Si es así déjame un like deja un comentario también y recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de descripción debajo donde pone mostrar más Y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!